Socorro Galván Cermeño de Barrio San Miguel en Iztapalapa. Primero para desearles una feliz Navidad, ya que es difícil comunicarse con ustedes. Y también para decirle a Adelita que ya hay nuevamente Corrida de Toros. Estoy feliz por ella. Ayer ya se dio el permiso a la Plaza México. Estoy feliz, feliz, feliz. Saludos a todos y los quiero. Pues es que vamos a volver a escuchar, bueno, los que viven cerca, aunque no vayan a la Plaza de Toros. La empresa de la Plaza México dice que pronto abrirán sus puertas, luego de que se revocó el amparo que impedía otorgar los permisos para celebrar esta. Fiesta, espectáculo, crueldad, masacre, como quieran llamarle. Pero ya hay permiso para volver a realizar Corridas de Toros. Es que es muy fácil, a los que no les guste que no vayan. No hay problema, nadie los obliga a asistir. Pero a mí, ya saben que sí, me gustan. Pero sobre todo me dolió. Sabes que entre las personas que estaban en la taquilla de la Plaza México, había tres personas que escuchaban este programa. Y uno de ellos, bueno, estaba que lloraba cuando cerraron la plaza, porque es un hombre mayor que cierran la plaza y le quitan el único medio de vivir. Los empleos directos y los indirectos que genera eso, es increíble. Eso era el comentario. No solo se va a abrir la plaza de toros, sino muchas plazas de trabajo que quedaron cerradas de manera abrupta. Incluyendo a los ganaderos, que en un momento tuvieron que hacer modificaciones dentro de su producción, vamos a llamarle así. Me da mucho gusto, se abren nuevas oportunidades de trabajo y sobre todo se conserva una tradición, parte de la cultura, aunque no les guste a los defensores de los animales. Pero la fórmula es muy sencilla, lo dice Adela. ¿Les gusta? No les gusta, no vayan. No hay problema. Fíjate que no es que, en efecto, lo que alegan es la crueldad, el espectáculo de la crueldad contra los animales, la crueldad contra el toro. Pero lo que lamenta no es la crueldad en sí, sino que haya gente que lo disfrute y que se convierte en un espectáculo. Eso es contra lo que están en contra, porque yo siempre pongo, esa gente no se preocupa por la crueldad contra otros animales, y siempre pongo el ejemplo de los puercos. Siempre. La crueldad contra los puercos es inaudita, y es en todo México, y nadie, ninguno de ellos, ha dicho ni media palabra en torno al trato increíblemente cruel que se da a los puercos, que son más inteligentes que los toros, en ese aspecto. Entonces, a mí me doy cuenta que es una guerra cultural, es una guerra contra una tradición, no contra la crueldad, contra los toros. Eso es absurdo. Simplemente no les parece que la gente disfrute las corridas. Y es una tradición en una fiesta que viene de mucho tiempo atrás, y es un rito de paso, es una forma de demostrar entre los jóvenes que estaban y tenían derecho a ser adultos, ya que podían enfrentarse a un ser de otras dimensiones, como era este toro. Los ritos de paso son vitales para que la sociedad continúe, y en el ámbito cultural es necesario recordar que es una celebración y una fiesta, y el mundo necesita fiestas y celebraciones que nos regalen la oportunidad de disfrutar ese juego de la vida y de la muerte, porque ese es un juego de vida y muerte. Y sí, hay muchos sucesos que podríamos calificar de inhumanos. Lo de los puercos es terrible, es terrible y de muchos animales más. Pero esta es una celebración que podemos disfrutar, compartir, aceptar o simplemente ignorar, y ya. Y no ocurre absolutamente nada con quien ignora eso, pero sí beneficia a cientos de familias que viven alrededor de una corrida de toros. Miles, miles, no cientos, miles. Bueno, la noticia fue tan importante que lo celebraron en España. En España dicen que las tierras donde se cría este ganado especial para las corridas equivale a la extensión de Tabasco, de Tlaxcala. Esta resolución deja un gran precedente positivo en favor de las libertades y derechos constitucionales, a la libre determinación, cultura, libre concurrencia y trabajo digno, así como valores tales como la tolerancia. La diversidad de distintas opciones y creencias son fundamentales para la convivencia en México. Los eventos taurinos constituyen una actividad legalmente reconocida como lícita, por lo que su paralización afecta derechos de terceros. Claro, ayer mismo estaban los que están en contra, que dicen no podemos llamarnos una sociedad civilizada cuando estamos permitiendo este tipo de tratos crueles. Ya es momento de quitar tradiciones que fomenten la violencia. Un artista crea, no destruye. Lo que ellos llaman fiesta brava realmente es un espectáculo en el que ellos disfrutan con el sufrimiento, la tortura de animales que lo único que hacen es defenderse. Exacto, se defienden. No está el torero matándolos impunemente. El toro también hace lo suyo. Pues aquí hay estados donde es bien cultural y material. Está hasta protegida. Cada estado decide qué protección y qué reglas. A mí me gustan los toros, los disfruto. Y me parece que dar por terminada la fiesta brava termina también con una, pues no sé si cultura o con una expresión, una expresión que es multifacética. No es nada más la corrida en sí, sino el arte de los trajes del torero. Las plazas que son una belleza a lo largo de los países donde se tiene esta fiesta en diferentes países de América, en España, son unas verdaderas obras de arte, las plazas de toros. Y todo eso se va a acabar. ¡Gracias! 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 Gracias.